¡Gracias! 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 ¡Egoísmo! ¡Me duele de la palabra salvación! ¡Aquí fuera con el tramezo y no quiere controlar! ¡No, esta mierda me dan dan ya! ¡Y caerébocas de unas azules mentiras! ¡Nacro! ¡Egoísmo! 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 ¡Nacro egoísmo! Y ya estáis, hay una llegada que nos ha mandando ahora contra él! ¡Nacro egoísmo! ¡Egoísmo! 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 ¡Nacro egoísmo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!